¿Cómo están? Bienvenidos a La Luna con Jesús Guzmán. Perdón que venga todo despeinado, desmaquillado, todo feo, pero la verdad es que no me importa. Esto trasciende y es mucho más importante y la verdad es que hay que solidarizarnos. Con Anaí. Tenemos un gran programa el día de hoy, pero antes, el PRI acuerda donar 8 millones de pesos por el temblor. El líder del PRI en San Lázaro, con los diputados, César Camacho, acordó que todos los integrantes de su equipo donaran 40 mil pesos al diputado de al lado. Sí, porque se llevaron un gran susto, o sea, así son como damnificados, porque la pasaron muy feo, se asustaron muy feo, muy, muy feo. Estados Unidos donó 25 perros adiestrados a México para ayudar con estas cuestiones de escombros y el temblor. Donó 25 perros totalmente adiestrados para encontrar armas, dinero y drogas. Ante todo esto, Lindsay Lohan dijo, ¿qué, qué, 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 ¿por qué se llevaron a mis perros, güey? Estaban muy bien entrenados, devuélvanmelos, devuélvanmelos. Y por último, México es de los últimos países en tener acceso a estudios universitarios. De acuerdo al panorama de la educación, un reporte, solamente dos de cada diez mexicanos adultos mayores de 25 años tienen acceso a estudios universitarios. Y de esos diez, esos dos que sí entraron, ahorita están de pinta en Chapultepec. ¿Los vieron? Los acaban de ver, están remando ahí. Ok, señores, por segunda ocasión aquí en nuestro programa está con nosotros para hablar de su nuevo disco trasatlántico, de cómo fue grabar con grandes leyendas del rock español, de algo de sus comentarios sobre el reggaetón y posiblemente lo convenzamos de que nos cante una canción en exclusiva para La Luna con Jesús Guzmán. Por segunda ocasión, Alex Sintek, En La Luna. Comenzamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Pues señores, ya para qué presentarlo. Ya lo dijimos en el monólogo y pues con decir estas dos palabras se dice todo. Está con nosotros Alex Sintek. Una vez más. Bienvenido aquí a tu casa. Me dañaba La Luna. ¿Verdad? Bienvenido aquí a tu casa. Esta tu casa. Literalmente. Gracias. ¿No? Qué bonito. Qué fortuna que tengas un piano aquí. No, es que es la bronca. Cuando tienes que replicar como la casa del invitado para que se sienta como en casa, cuando tienen así gadgets como tú y todo, es más complicado. Es caro, sobre todo. Sí. Es carito. No, 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 en este caso. El piano este... Sí, nos lo patrocina Yamaha. Nos lo patrocina Yamaha. Nos lo prestó Elton John. No. Elton John. El delton es rojo, ¿no has visto? El del piano rojo. El red piano, sí, claro, sí lo hemos visto. Dicen que es importante la pintura en un piano, que, por ejemplo, los pianos blancos tienden a ser sordos. Son los típicos que tienen en los hoteles. Pues es lo que usa mucho él. Él usa mucho piano blanco. Pues se ven muy bonitos, pero el sonido jamás va a ser igual de brillante que el de un piano negro, que el color sí influye. ¿En serio? Y que el rojo suena del nabo, me han dicho, así horrible. Y tenía su show en Las Vegas de The Red Piano, ¿no? Y ahí estaba con su piano rojo. Yo también, yo mandé pintar este escritorio de este color. ¿Para qué suena? Porque mi voz, no, es que mi voz es muy aguda. Mira, qué bonito. Mi voz es como muy aguda. Entonces ya con esto ya me veo más así como, bienvenidos a la luna con Jesús Guzmán. Exacto. Oye, qué gusto. Te han dado correteando. Ahora sí, es que estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo. No, pero ya sabes que yo siempre para usted, mi querido Jesús, siempre estoy puesto y siniestro. Estamos estrenando, bueno, estamos haciendo intercambio de tazas en este momento. Yo estoy ocupando la de Jesús. Yo estoy usando la de Alex Sintes. Miren nada más, miren esto. Estoy ocupando la del Sintes. Por favor, ahí está, ahí está, que se vea. Oye, a ver, vamos por partes. Díganmelo todo. Es que estás haciendo muchas cosas. Ahorita sigues con lo de 90's Pop Tour, ¿no? Sigues todavía. Pero me despido en noviembre, a finales de noviembre. Ya lo que es la arena de México que van a ser ahora a finales de noviembre, ya no estoy yo, desgraciadamente. Pero es porque estoy ya enfocado más de lleno al tour transatlántico de mi más reciente álbum. Que afortunadamente está pegadísimo en las listas de popularidad, de ventas de discos, de streaming también. Y pues he tenido muy buena audiencia. Claro, muy buena recepción, ¿no? Impresionante, porque cualquiera pensaría que estas canciones, que son de la década de los 80's, pues estarían más atraídas por un público de nuestra edad. Pero comprobado que el público, por ejemplo, en Spotify o en Apple Music que me sigue, hay mucho público entre los 18 y 22 años que les fascinó el disco. Porque sí creo que estas canciones no pasan de moda jamás, son muy buenas. Es que contigo es inevitable no caer en el tema otra vez así, pero es que los 80, la música de los 80 otra vez, ahorita sigue siendo un auge que los chavitos traen, que no pasaba en nuestra época. O sea, cuando tú tenías 20 años, cuando tú estabas en tus 20, 18, por ahí, o sea, no ya 60 como todo el tiempo. O ya 60 es porque te gusta la música y hoy es música de todo. No, sí, sí, me fascinaba. Pero ellas, estabas en los 80, estaba, era, ¿no? Era como lo que más te absorbía yo creo en ese momento porque era lo del momento. Y ahorita están como más absortos en 80's y música de atrás, yo diría que en ahorita, muchos. Muchos, sí. ¿Por qué? Sí, hay un fenómeno, o sea, muchos te van a decir, ah, ya estás abuelo, ya estás pasado de moda, por eso te gustan los 80's, actualízate. Pero yo tengo un análisis al respecto. En los 80's yo escuchaba música de las orquestas de las grandes bandas de los años 40's, 50's, oía música de Agustín Lara y me parecía maravillosa por igual. O sea, no tenía problema con lo antiguo, digamos, ¿no? Sí, no, no. La música 70 era progresiva y la música funk de los 70's siempre me fascinó, me atrajo. La música disco, Don Asombre, me fascinó. Este, acá el problema es que la globalización y la tecnología han tenido un arma de dos filos porque se ha vuelto demasiado, la moda se ha vuelto muy frívola, muy rápida. Entonces la música ya tiende a ser, hazte rolas, rolas, órale. O sea, yo veo, yo me tardo en hacer una canción un mes, claro. Y veo a los chavitos, hacen sus talleres de composición y pum, 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 y hacen rolas como barajas de, ta, 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 ta. Sí, claro, claro, claro. Y órale, y ahora componte un tropical house y ahora componte un reggaetón y ahora componte una balada y una urbana. Y digo, calma, o sea, hasta para un libro, hasta para una escultura, se necesita, cualquier arte necesita coserse a fuego lento. Entonces esta inmediatez le ha dado en la torre al contenido, incluso al contenido de programas de televisión, de radio, de todo. Y yo aplaudo cuando se nota que alguien hace las cosas artesanal, con tiempo, con ganas, y que busca que su contenido esté padre. Tú tiendes a ser obsesivo con tus canciones y con tu música, eres así como perfeccionista, no obsesivo, sino perfeccionista de, todavía no está, y todavía no está. Y que de repente a lo mejor... Cañón. ¿Alguna vez lo oyes ya en el radio y dices, hijo, ahí esta nota pudo haber estado mal, o este instrumento pudo haber estado... ¿Te pasa? Sí, claro. O sea, es como el mal del músico, ¿no? Y también me ha pasado, esto es muy feo que lo diga, pero he compuesto una canción que me parece muy buena y a veces me la graba alguien más, otro artista, y lo interpreta de otra manera diferente, que no le va la canción y entonces ya no se oye padre. Y me da mucha pena, porque yo como le explico y le digo que ya no se oye bien la canción con esa interpretación, ¿no? Claro. Y sobre todo por no faltarle el respeto a ese artista, ¿no? Pero ahorita tú estás con... A ver, vamos por partes trasatlántico, ahorita empezaste a hablar de trasatlántico. ¿Cómo fue la experiencia? O sea, ¿cómo le hiciste para tener a tanto artista ahí contigo, las canciones, pedir, no sé si tuviste que pedir permiso, derechos, que te acompañaran en el disco? Ahí está, ahí lo estábamos viendo, mira esta, trasatlántico. ¿En cuál la quieren? ¿En esta o en esta? Aparte, muchos dijeron, ¡ah! Se robó de Llena tu Cabeza de Rock la portada, ¿cómo es posible? Ah, sí, claro. Pues sí, claro, es un homenaje a Llena tu Cabeza de Rock. Yo no lo había visto, pero sí es cierto, los discos que salían de Llena tu Cabeza de Rock, que eran el chavo en la moto con los... ¡Claro! En este estilo que se llama aerógrafo, esto se llama un aerógrafo, es un estilo de pintar y se hizo, este trabajo se hizo artesanal, lo hizo la gente de Pico Covarrubias, que es un genio ese cuate, y él se fusiló. Y luego, a petición mía, adentro trae una tornamesa, entonces está el disco en forma de vinil. En forma de vinil. Y esa es una tornamesa donde tú pones el disco. ¡Wow! La carretera, y acá el sueño de cualquiera, ahí en los ochentas, que era estar en disco Sorba, escogiendo tus discos, y que llegara una chica así súper sexy y te empezara a ligar así mientras tú escogías tus discos. Era como, ¡Wow! ¡Claro! ¡Otro level! Hasta que veía que sacabas el de Neil Diamond, y entonces ya se se volvía. Barry Manilow. Ya se habla. El de Ava. No, este es el otro club. Este como que no, no, no creo que no. Oye, pero ¿cómo que onda? O sea, ¿cómo fue la experiencia de decirle, no sé, a los hombres G? Este, muchos artistas desde Bowie, Prince, este, José José, todos han hecho su tributo cantando canciones de alguien que admiran, ¿no? Este, en algún momento dado, yo nunca lo había hecho, este es mi disco, y elegí la movida madrileña porque antes del rock mexicano de Caifanes, Café Tacuba y todo eso que se generó, y antes de que escuchara el rock argentino, lo primero que llegó a mis oídos en la secundaria, yo estaba bien chavito, fue Mecano. Fue un disco de Mecano y después uno de La Unión y después otro de Hombres G, y cuando empecé a oír ese movimiento dije, ¿qué es esto? O sea, ¿se puede hacer música en español vanguardista con otro tipo de letras, con una onda tipo como el New Web inglés, pero hecho en español? O sea, me voló la cabeza. Entonces, como esos cuates me marcaron mucho y todas estas canciones, decidí que era como el concepto perfecto para ser mi tributo. Que no es lo mismo que covers, y lo he aclarado mucho, que sus... Covers son las canciones que tocan un grupo, perdón, sin ofender, pero un grupo de boda saca covers, que es sacar la canción como es y cantarla. Ya está todo el mundo ahorita así en su computadora. Alex Sintek dijo que los covers son de bodas. Sí, 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 ya, mañana. De una vez, aprovecha, discúlpate, please. Digo, porque ahorrán los tiempos, o sea, ve grabando la disculpa. Que viene de la época del nombre del nerdental. Sí, 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 exacto. No, los covers son los karaokes. Cuando cantas en una fiesta un cover de karaoke. Tributo es cuando el artista agarra canciones, le hace arreglos, las adapta a su estilo, les mete y les imprime su visión. Es que, a ver, ok, qué bueno que tocaste eso. Yo siempre tengo esa duda. Y me lo acabas de decir. ¿Esa es la diferencia entre un cover y un tributo? Yo así lo veo. Ese es mi punto de vista. Que bueno, a final de cuentas es lo que vale la pena hacer si vas a tocar una canción conocida. Puedes darle tu toque, ¿no? Y obviamente aquí hay canciones que cambié drásticamente como Santa Lucía de Miguel Ríos. Pero hay otras muy cercanas a la original, como Vístete de Nacha Pop o Cara Cruz. En el sentido que no quise perder la esencia de la canción. O sea, el beat de la canción. Claro, claro, claro. Ciertas cosas como el pianito salcero de Cara Cruz. O los riffs de guitarra de Vístete. Que son tan geniales que no puedes componer lo perfecto. Son tan perfectos que no hay manera de cambiarlos. Claro, claro. Y lo bonito es que lo que hace diferente este disco de tributo es que yo toqué la puerta de los originales. Eso sí no pasa. Eso es lo que has visto. Por eso te digo. Esto debió haber sido una experiencia. Eso le dio el valor agregado. Porque fui y les toqué sin conocer a muchos de ellos. Y la respuesta fue inmediata de ¿qué quieres hacer? Enséñame lo que vas a hacer. Es esto. Y les ponía el demo. Y ahí es donde Nacho Vega, Ana Belén. O sea, todos empezaron a decir, wow, sí me gusta. Quiero hacerlo contigo. Pero con el demo. O sea, tú traías ya como la rola ya medio hecha por ti. Para que oyeran nosotros el sonido de cómo iba. Sí, exacto. Ya estaban los arreglos. Obviamente faltaba la mezcla final. Claro. Digamos, definir más ciertas cosas. Pero ya estaba como la idea del arreglo. Y les decía, quiero llevarlo por aquí. Entonces, David Somers, por ejemplo, me acuerdo que me dijo. Pero ¿por qué las chicas cocodrilo, Alex? Tengo, mira, está esta canción que me gusta mucho. Le dije, es que ¿sabes qué pasa, David? Le dije, quiero irme a esta esencia de la simpleza tan genial que marcó esa época. Porque había una cosa simple, pero al mismo tiempo muy ingeniosa y muy peculiar. Tú escogiste muy bien a los grupos, obviamente, con los que querías grabar. Pero ¿no fue, por ejemplo, un momento muy nostálgico de grabar con Nacha Pops en que estuviera Antonio Vega? Ah, sí. O sea, hubo ahí momento de melancolía y grabando y la canción. Pero ¿sabes qué? Yo conocía a Antonio Vega en persona un año antes justo de que muriera. Fue triste porque ya estaba muy decaído físicamente. Pero pude abrazarlo, pude decirle lo mucho que lo admiraba. Y te voy a contar algo que a mí me enorgullece mucho. Él le pidió a la disquera, cuando escuchó Duele el Amor, que estaba pegando. Esto pasó, pues, no sé, ya algunos años atrás. Le dijo a los de la disquera, quiero conocer a este chavo. Me gustó mucho, mucho su manera de componer y le encantó Duele el Amor. Entonces, ya estando con él ahí, nos reunimos en un estudio. Pues, pude decirle lo mucho que lo admiraba, lo quería. Sin embargo, muchos como que alababan tanto a Toño que dejaban a Nacho Vega, su primo, como en segunda división. Como que decían, es que Nacho es más frívolo. Sus canciones son... No, porque Nacho era el de... Lágrimas al cielo y vístete, te sigo esperando. Es de Nacho. Sí, sí, sí. Y él es de Lucha de Gigantes. Toño es de Lucha de Gigantes. Y el sitio de mi recreo y todas estas, ¿no? Sí, sí, sí. Son canciones. La chica de ayer. La chica de ayer. Sí, no, bueno. Entonces, yo sí creo que desgraciadamente no le han dado el lugar que merece Nacho. Porque Nacho Vega también se me hace un tipo muy grande. Y a mí sí me emocionó hasta la médula el estar cantando Vístete con Nacho. O sea, no sabes qué padre. Y me lo quiero traer a México para que cante conmigo en el auditorio. Ojalá que lo logre en febrero. Quiero hacer un concierto con él, con David Somers, con Ana Torroja, con Teo Cardalda. Son viejos sabios de la música con una experiencia brutal. Veteranos. Estoy viendo un tributo a los babies. ¿Qué onda con eso? Aquí está, mira. Vamos a ir poniendo. Sí, claro. Es que me traje tres discos porque los tres están en los primeros lugares. Y en los tres participo yo. En este disco, déjame contarte que la primera vez que agarré una guitarra, yo creo que tenía como seis o siete años de edad, y empecé a tocar con una guitarra de paracho que me compró en Michoacán mi papá. Ajá. Y empecé a sacarle acordes. Me compré un guitarra fácil. ¿Se acuerdan de la guitarra fácil? No, pero en serio. No sé si todavía existe. En serio. Era un librito como tipo notitas musicales, pero para tocar guitarra. Con los acordes ahí. Así como cuadernos. Sí, sí, sí. Venían los puntitos de donde tenías que poner la pisada. Claro, la guitarra fácil. Sí, sí. De los babies. Eran puras canciones de los babies. Y me maravillé. Fue mi primer contacto con los babies. Y luego ya me di cuenta que eran yucatecos igual que yo. Empecé a escuchar sus canciones. Y fíjate, ellos fueron los iniciadores o de los pioneros de lo que después se convirtió en la música grupera. En aquel entonces se llamaba Balada Romántica. Pero luego ya se hizo grupero, ya salieron los Temerarios y otros tipos de bandas. No fue... Ok, 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 ok. Porque yo digo que hubo un... Sí, porque hubo un salto, también hubo música tropical, pero no tiene nada que ver. No, porque eso vino de la influencia colombiana, la cumbia y todo ese rollo y lo cubano y eso. Pero la balada, lo grupero que es como de... Mi vida... Que era Balada Romántica. Lo iniciaron los babies. Sí. Y canté con los dos originales que sobreviven, que son Enrique y Carlos, de los Babies. Claro. Carlos, tocando la guitarra, ya sabes, Quinetes en el Cielo, que hacía su versión. Sí, sí, sí. Padrísimo. Y ahí toca con Alejandro Markovich de Caifanes y Paco Guidobro de Fobia, el tema de Quinetes en el Cielo. Tú eres compositor, tú escribes la canción, compones, tocas los instrumentos y cada una de tus canciones tiene un sonido muy distinto, va por otro lado, has jugado con otros géneros, con otros ritmos, con otros tonos. Y el reggaetón para mí, díganme si me equivoco, aquí hay mucha gente que no sé si sean fans, pero todas son, es la misma, es como, es una letra, es un solo tema, ¿no? Y no todos, o sea... ¿Vamos a coger? O bien, todos... Es vamos a coger, o sea, no, esto es papi rico, mira, mira, mami, te gusta, tú muévelo, yo te digo, tú te rico, tú te... Cuando he criticado el contenido del reggaetón, ha sido mucho hablando de que la mayoría de los grupos tienden a la pornografía y a la denigración de la mujer. Que sí, hay un porcentaje que sí hacen canciones divertidas y buena onda y para todo público, pero es el porcentaje menor, desgraciadamente, y hay que aceptarlo. Ahora, yo no tengo nada en contra del reggaetón, yo me soy divertido y lo bailo, el problema que tengo es la saturación, ¿por qué tanto de lo mismo? O sea, hay tanta variedad, ¿qué pasó con la salsa? ¿Qué pasó con la cumbia? ¿Qué pasó con...? O sea, hay tantos ritmos hermosos en Sudamérica. Y entonces yo estoy creando un movimiento, lo pueden descubrir ahora en Spotify, que se llama Que Vuelva la Magia, donde yo incluí en una lista de Spotify 50 canciones actuales, de grupos actuales, que no tienen reggaetón y que tienen letras y música hermosísima, de chilenos, de colombianos, de venezolanos, de mexicanos. Y ¿sabes qué? Quiero hacer un festival con eso, quiero hacer el festival de Que Vuelva la Magia, lo voy a armar, donde yo te garantice como curador que lo que vas a oír son músicos de primera categoría. Estoy incluyendo ahí mexicanos como Chetes, por ejemplo, como Sophie Mayen, como los Hello Seahorse, como DLD, de todo tipo de música. Y de pronto quiero meter que si Javier Amena, que la escuchen, que si los Bomba Estéreo de Colombia. Bueno, sí, claro, claro. Cosas padres. No se trata nada más de criticar o de hacerle la guerra a nadie, se trata de que la gente descubra que hay otra opción. Claro. Sí, sí, sí. Porque de repente se encumbró, ¿no? Y se volvió como... Y contestando a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la mayoría de los de ahorita y los de épocas pasadas? Sí. Que ahorita me da la impresión que los artistas están educados y estructurados en competir en los primeros lugares de ventas, de popularidad, de followers de Twitter, de followers de YouTube. O sea, ¿quién es el primero? ¿Quién llena más estadios, brother? Y ¿sabes cuál era el reto de los artistas de antes? Retarse a sí mismos. Lo único que buscaban los artistas de antes era cómo desafiarse a ellos mismos para lograr una canción. No les importaba la venta de discos, ni la venta de estadios, ni de boletos. Era simplemente un autorreto y una búsqueda constante de exploración increíble. Claro. Wow. Ahí está. Bueno, pues está todo dicho. Está todo dicho. Y hay muchos artistas de esta época que lo están haciendo así también. Nada más que hay que rascarle y hay que buscarlos porque no tienen el apoyo de toda la infraestructura. O sea, la verdad, la estructura de la radio, las disqueras, de los Grammys, de todo, está más enfocada en aplaudir la popularidad. Y eso es donde le están dando un poco en la torre a todo. Claro. Sí, sí, sí. La neta. Sí. Después de la experiencia de que fui señalado por algunos medios de comunicación como racista por el comentario de los simios. Y nada más lo quiero decir así, ¿eh? Este, yo me refería a lo primitivo del ritmo. Claro. Cuando oigo un ritmo primitivo me parece que vienen los simios porque lo relaciono con los cavernícolas y con los, el humano cuando empezaba. Sí, es muy básico. Porque es muy básico. Sí, claro. Nunca hablé de razas. Sí. Tengo tantos amigos afro-latinos. En fin. La gente siempre está buscando hacer la de pedo, a fin de cuentas. ¿Traes pedos de monja? Sí. Pues es que el tema me llevó un poco a esto. ¿Te gustan los pedos de monja? Son una maravilla mexicana. ¿Quieres o no? Claro. ¿Le entras a un chocolatín? Sí, claro. Mira, ahí está. Pero me van a salir granos. Ah, bien. Volvamos a la pubertad. Ahí están. Son pelos de monja. No pelos de monja, no. Son pedos de monja. Son pedos de monja. Oye. Muchos no les tocó, pero a mí me tocó cuando Chabelo estaba patrocinado por unas hamburguesas Burger Boy muy famosas. Es que patrocinaba a todo el mundo. Y entonces preparaba una Burger Boy ahí en el programa y me ponía de nervios que siempre la volteaba al revés. En lugar de comérsela como todos nos comemos así, él la volteaba así y se la comía con la base. Ah, con la base arriba. Arriba. Sí, claro. Y le daba la vuelta así y decía, Chabelo, no lo veas eso. Es que era yo creo que porque era muy grasosa y para que no se le deshiciera el pan de abajo que era más delgadito. Ponía el más grueso abajo. Táctica. Sí, pero yo era de los niños que estaba ahí viendo a Chabelo en la mañana. Yo ya tenía todo listo. Tenía el vaso de leche, el quick, todo. Y yo lo quería ir haciendo al tiempo que Chabelo. Entonces era, cuate, échale dos, dos, ya estaba bien chingos. Y me lo quería acabar al mismo tiempo que él. Pero era una locura. Te antojaba todo, los tamales, todo, ¿no? Dime tú, ahora que hay tantos problemas sociales, que ves a la juventud tan confundida y todo, ¿no te preocupa qué mundo le vamos a dejar a Chabelo? Jesús, a mí me tienen... Estoy muy preocupado. Le pedí a la gente que hiciera unas preguntas para ti. Le pedí a la gente desde hace unos días para regalar una taza, que son muy cotizadas estas tazas, que ya con estas gracias ya las destronaste, ahora va a ser esta. Oye, ¿me van a matar los del 90s? Ah, no, claro. Nada más les quiero decir que este es el tercer disco que está en los primeros lugares conmigo también. Y es una reunión de artistas básicamente pop de la época de los 90s. Y me colé ahí porque yo inicié en los 90s, aunque creo que todavía sigo vigente esta época. O sea, para mí no es nostalgia necesariamente, ¿no? Pero creo que es un documento bien bonito. Sí, ¿no te tocó como la colita de los 80s? Arrancaste en los 90. En realidad me firmaron en el 89. Ok. Pero grabé mi disco y lo sacaron hasta el 90, entre el 90 y el 91, por ahí. Entonces, sí, yo soy una artista que me gesté en los 90s, digamos. Ok, ok. Oye, ¿vas a seguir haciendo esas presentaciones ahorita un ratito más? Hasta finales de noviembre. Lo que la grababa hace rato porque no quiero que luego me reclamen. Ok. De que no, veniste. No, es que... Claro. O sea, hago una gira que vamos a hacer en Estados Unidos en noviembre, que vamos a ir a Chicago, a California, a Texas. Y después ya, adiós. Y me sigo con el transatlántico que estoy ya presentándolo en toda la República Mexicana. Y ya tengo planes de ir a Colombia, a Perú y a Chile. Wow. Bueno. Pues ya vas a trabajar. Ah, y España. Voy al Woman Fest. Mad Woman Fest que es para apoyar más que los derechos de las mujeres en contra de la violencia de género. Ok. Y ese festival es como para aplaudir a todas las mujeres destacadas, no solamente artistas, sino empresarias, emprendedoras. Lo hizo Pilar Jurado, que es una cantante de ópera española. Wow, sí. Y yo soy de los poquitos artistas de música pop que estoy ahí, porque casi todos son operísticos y de flamenco y de otro tipo de... Pero estoy encabezando ahí con Pilar, está increíble. Wow. Pues muchas felicidades. Gracias, Jesús. Wow. Y le pedí a la gente que mandara unas preguntas para regalar una tacita firmada por ti. Entonces, fue una bronca seleccionar las preguntas porque casi todas eran muy parecidas, ¿no? Pero bueno, traté de sacar así las que hablaban como de alguna situación diferente, por ejemplo. Pero no quiero empezar con esa, quiero empezar con esta. Por ejemplo, esta, mira. A lo mejor tiene que ver con lo que estamos hablando. Cristian Acosta nos dice, ahora que está de moda hacer series de la vida de los artistas, ¿te gustaría que hicieran una sobre tu vida? Híjole, no me lo vas a creer, Cristian, pero ya un director de cine muy picudo me propuso que hagamos la historia de mi vida, pero en cine. Me gustó más la idea en cine porque sigo pensando que aunque la televisión tiene mucho éxito y Netflix y ya sabrás, la pantalla grande es la pantalla grande. Donde siempre será algo mucho más relevante. Sí quiero hacerlo porque tengo una historia de underdog así, empecé en el barrio, o sea, yo vengo de abajo. Mucha gente cree que soy niño junior y pues para nada. O sea, mi papá era empleado de gobierno y vengo de una familia modesta. Y realmente por eso me decían sin teclados, porque tenía que pedir los prestados. Eso está increíble. Se llama Charlie Warman. Y que lo hayas guardado, está increíble, que te hayas quedado con el Sintec. ¡Claro! Está increíble. Ahí viene el sin teclados. Charlie Warman de ritmo peligroso me prestaba su D-50 y su teclado, porque le internecía yo tanto. Y yo tocaba con Kenny y los eléctricos y me veía con un polio 800 así chiquitito que yo tenía y me dijo, no, voy a prestar uno bueno. Bueno, y ahí pasaba a su casa que vivía por la condesa y recogía su D-50 y me lo llevaba. Y te lo traigo como nuevo, mi Charlie le decía yo. Sí, no te preocupes, Sintec. La verdad, with a little help of my friends, como decían los Beatles. Oye, pues ya le contestaste también otra pregunta que no fue seleccionada, pero ya la contestaste sin querer. Porque alguien decía, oye, pregúntale que se parece mucho a uno de los que sale en el video de la canción de Kenny. A uno que está ahí atrás con los teclados. Trae el copete güero. Trae un raro, sí, eres tú. Pintado, trae el pelo pintado de güero. Ya está. Sheridan Araujo, ¿qué propuesta harías para rescatar la buena música y evitar que se vaya denigrando cada vez más? Lo que te decía hace rato, voy a crear un festival donde sea, voy a intentar ser yo junto con otros cuates melómanos como yo, curadores, y escoger artistas que tú le garantices a la gente que lo que van a ir a escuchar es de primera calidad. Músicos latinos, artistas latinos de México, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Perú. O sea, hacer un festival padre, que yo quiero que se llame Que Vuelva la Magia. Que Vuelva la Magia. Carlos Galindo Beitia pregunta, ¿quién fue tu primer gran amor platónico? Platónico. Farrah Fawcett de Los Ángeles de Charly. Tenías tu póster ahí en tu cuarto atrás. El típico. Mi esposa es güerita, porque igual que la tuya. O sea, somos fans de las güeritas, ni modo. Son las güeras, las güeras. Nos gustan. Sí. Pero tenías tu póster en tu cuarto así, el típico que todos tuvimos. Claro. Ok. El de Farrah Fawcett clásico, pero tenía el de Jacqueline Smith al lado también. Jacqueline Smith también. Ok. Pero ese que estoy diciendo es uno donde venía ella de traje de baño rojo, así como de heladita, una toalla de colores. Sí. Oye, Breath, es que ya también el público tiene nombre artístico. Entonces, Breath te manda a preguntar, ¿cuál ha sido el disco con el que te has sentido más satisfecho como productor, cantante y ejecutante? Pues, qué difícil, pero me enorgullece mucho, te voy a decir cuál, Lección de Vuelo, donde vienen intocables historias de Danzoni, de Arrabal, Natalia, porque en ese disco me di a la tarea de reclutar músicos de orquesta, de orquesta sinfónica y de folclor y así, como de todo tipo de músicos. Entonces, metí desde un fagod hasta un oboe, unos cornos franceses, hay canciones con vigüela, con, o sea, todo tipo de instrumentos raros, con berimbados, de toda Sudamérica y México. Da. Lecciones de Vuelo. Lección de Vuelo. Lección de Vuelo. Kika Kano. Esta está, esta, mi ruido. ¿Cuándo sacarás un disco de música de jazz y aclara, pero verdadero jazz? Me encanta el jazz, sí lo intento tocar, creo que no toco mal las rancheras en jazz, pero cuando veo a Héctor Infanzón o cuando escuchaba a Eugenio Tuzén, que en paz descanse, tocar, pues me hacía yo a un lado totalmente. Pero sí me gustaría, sí me gustaría hacerlo. Para todo hay tiempo, ¿eh? Oye, pues, ¿cuál te gustó más? Ahí están, ahí están las preguntas, mira. El disco de jazz, el disco con el que has estado más contento, Primer Amor Platónico, Propuesta para que la música no se denigre y La Película de Tu Vida. Propuesta para que la música no se denigre, se ha ganado. Sheridan Araujo, eres acreedor a una taza firmada. Ah, vas a regalar dos, ¿no? Bueno, vamos a regalar una y una. Sí. Vamos a regalar una de Alex Sintek y le vas a regalar una de Trasatlántico. Sí, por supuesto. Ahí está, Sheridan Araujo. ¿Alguien un redoblo, un aplauso? ¿Algo? Un petardo, algo. Pero, ojo, le voy a mandar un disco de Trasatlántico al que preguntó sobre hacer una película de mi vida. Oye, yo te hice muchas preguntas y no me he regalado nada. A ti te voy a regalar... No me digas que... Un premio de consolación, que es un paquete del Maguito Sonrix, para que se lo lleve a su casa. Exacto. No. Los Pixie Stix, estas cosas, ¿cómo se llamaban? Los palitos estos. Te voy a regalar un par de patines, decía Chabelo. Exacto. Pero en el hocico para que se callen. Pues con esta nota, no me despido todavía, pero cortamos porque tenemos que ir al piano. Vamos al piano. Vamos al piano. Pues señores, aquí lo tenemos en la exclusiva para En la Luna con Jesús Guzmán. Cantando su canción favorita de todos los tiempos. Con ustedes, Alex y Tec. ¡Uh! Lucha de gigantes, convierte, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte, lo cerca que ando de entrar. En un mundo descomunal, siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oyere mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, contra el reggaetón. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar, en un mundo descomunal, siento mi fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar, lucha de gigantes, convierte, advierte. Deja que pasemos sin miedo, deja que pasemos todos sin miedo. Lucha de gigantes, lucha de gigantes, deja que pasemos todos sin miedo. Todos los artistas de alguna manera tienen como su canción, que es la canción, la fuerte, la de... Elton John, no le perdonan si se baja el escenario y no cantó Your Song. Billy Joel es Piano Man, ¿no? La mía es Sexo, Poder y Lágrimas. Ahí está, ya, ok. Esa es la respuesta. Es esa, es esa. Sí, sí, sí. Sin embargo, te voy a decir, Duele el Amor es la canción que... ¿Pero es del público o la tuya? De tus canciones así de... ¿Esa es la que el público siempre pide? Es la que pide el público. No, la mía, la que más me emociona cantar en vivo. Este... Pues ni siquiera es mía, fíjate. Es la de lucha de gigantes que la estoy cantando ahora. Me saca lágrimas. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez, ¿no? Porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, aquí se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí, ya, ya, ya salió. Gracias.